Está también Rayoto con Olimpia Nacional, todo en una zona radio, acá está la Deportivo Uruguay, en la mitad de la cancha, la busca, el futbolista Vila corría frente a Maike, le va quitando a Medias, le va quedando a Jiménez, Jiménez se enganchó, le hizo notable, arranca Jiménez y se vio en su rito, la tiene Jiménez que la pisa por una por dos veces, elegante salida entregando para Vega, Vega se la presta a Jiménez, Jiménez se manda sobre la derecha, se frenó, colocó muy bueno para la ubicación de Velázquez, Velázquez soltando sobre la zurda, proyectando a Villoldo, Villoldo se la devolvió Velázquez para hacer rito, arranca Velázquez que se tiene que frenar porque lo marcaba Cabrera justito, la tiene que tirar más atrás para su golero, Larrea obligado a salir con el pie, hunde el esférico en la cancha de Danubio, ahí se prepara para saltar y devolver desde el fondo a Hernández, Hernández la va jugando para Sosa, Sosa de primerola hasta la mitad de la cancha, viene entregando para Maike, Maike colocando el esférico para Vicente, este cambió por la derecha para el velociraptor y acá se viene Evan y se viene Danubio, arranca Evans, está en el área, enganchó, le hizo notable, llegó, tiró, golazo, ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 Danubio está ganando en el Viera, lo hizo Evans, Danubio 1, Cerrito 0. El gol estaba al caer, pero qué gol que mete Evans, porque aparte en un sector donde Danubio prácticamente no había ofendido a lo largo del partido, la velocidad de Evans, pero también la calidad técnica para terminar resolviendo una pelota que parecía que no tenía destino de red, sin embargo, enganchó a uno, enganchó a otro, le queda la pelota para poder cruzar el balón y lo hace de manera perfecta. El ingreso de Evans, el gol estaba al caer, Evans lo hizo, un golazo de Danubio. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!